Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo Todo lo contrario, estaba bien despierto Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras, en ti yo estaba inmerso Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada Soñar y nada más, con los ojos abiertos Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo Qué hacer con tanta angustia, por cosas no resueltas Con toda esta energía, casi siempre mal puesta Si pudiera olvidarme, por siempre de mí mismo